Amigos, en el video de hoy nos encontramos en Alacaclatzala grabando lo que es la fiesta en honor a la Virgen de Santa Rosa de Lima. Así que acompáñenos en este video, no olviden compartirlo, estarán viendo lo que son las bandas de viento, un poco de lo que son las promesas, un poco de lo que es la fiesta 2023. Hoy, directamente desde Alacaclatzala Guerrero para todos ustedes. Alacaclatzala y la fiesta floral por parte del mayordomo. Prima, vamos. Vámonos, fuímonos. Esa es el número uno, eh. Alacalito, vámonos. Vámonos, güey. Le mando un saludo, aprovechándome. No, no, todo bien. Un saludo para la raza de los United States. Le mando un tipo de moto, ¿no? ¿Se hace ahí, está? Sí. Le mando un saludo, a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!